Venezuela, levántate, levántate, gente 16, vamos a ser libres papá Venezuela, si, si, si Levántate, que hoy es un nuevo día Hay tanto por descubrir, el momento es ahora Levántate, ay no lo dejes pa' luego Que mañana es muy tarde Anda, canta conmigo, si la energía te invade Si la energía te invade Cultivate, siga en el paso al de los tambores Usa la vida, nena, no mire pa' atrás Traje la cura pa' calmar tu marcha No dejo el ritmo y sabor pa' ponerte a vacilar La lumba está buena, ven baila lo rico Disfruta la vida, ven canta conmigo Levántate, que hoy es un nuevo día Hay tanto por descubrir, el momento es ahora Levántate, ay no lo dejes pa' luego Que mañana es muy tarde Anda, canta conmigo, si la energía te invade Ohe, 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 ohe Venezuela Dionito, altituñete Vamos a ser libres papá Levántate, atrévete No, 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 no dejes que el tiempo pase Tu cuerda tienes la llave y no, no lo dejes pa' después Levántate, atrévete Oye, y vive tu vida Atrévete Cada minuto vale La rumba ta' buena, ven baila lo rico Disfruta la vida, ven canta contigo Levantate, que hoy es un nuevo día Hay tanto por descubrir El momento es ahora Levantate Abojá De mañana es muy tarde Si la energía te invade Si la energía te invade Bruno, el Siciliaro, su EMP Marlon, el local de la salsa mamá Caracas People in the house Vamos a salir de papá Atrévete y salimos de Marlon, el local de la salsa mamá